Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a dejar un papelito, muévele tu mano santa Levante, levante, levante Y saca el primer papelito Ah, el primero es Daniel Javier Velasco Y también se lleva Música, se lleva música también No es cierto Ahí tiene el teléfono Ahí tiene el teléfono Ya ganó su paquete Le van a marcar Si no contesta, next Así que en ese momento, Daniel le está marcando Y si no contesta Nos vamos a ir con otro papelito ¿Quién es la belleza de canes que tiene mano santa? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Ay 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 Nadie les creyó Que la mano derecha es la santa No creo, ¿verdad? Pero bueno Ahí se le están marcando Si no me llevo yo ¿Me llevo el paquete yo? Me lo voy a llevar a mi casa Otro, otro Mandó usted un otro Sácalo, me llevas Anaís saca otro número Se lleva el paquete Y aparte música, ¿verdad? Ahí está Este se llama Emiliano Gerardo Ahí está el número Márcale Le está marcado Nuestro bello de canes Greñas Y en este momento Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver Greñas Y que se contesta Porque si no No contesta Vamos a dejar otro ganador Que está timbrando ya Ay Vamos a ver Ahí está Bueno Está timbrando Bueno Acabo de ganar Acabo de ganar Y todavía con música Pobre Y todavía con música Pobre ¡Felicidades! 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 ¿Quién lo quiere? ¡Tenemos ya estos cuatro pacientes! ¡Vamos a escenarles aquí! ¡Muchas gracias! ¡Y vamos a darle vuelta! ¡Y saca si tú quieras! ¡Tú nos lideras por tu mano santa! ¡Y es! ¡Jesús Guadalupe Chacón! ¡Jesús Guadalupe! ¡Salud para allá para toda la gente! ¡Saludotes! ¡Ahí está! ¡Y bueno! ¡Ya sacamos otro ganador! ¡Ya nos vamos con! ¿Dónde están? ¿Nos vamos con otro? ¿Ya nos sacamos aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos con otro! ¡Este es el ganador! ¡Otro! ¡Segundo ganador! ¡Y nos vamos con el otro! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Laurita! ¡Échale! ¡Laurita! ¡Muévele! ¡Cuál mano santa! ¡La derecha! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Ábrele las llaves! ¡Las dos santa! ¡Ay! ¡Laurita! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Y muévele! ¡Que tú consideres! ¡Y ganadores! ¡Eric Velasco López! ¡Eric Velasco López! ¡Ahí está! ¡Enseñale para que se vea la cámara! ¡Muy bien! ¡Eric Velasco! ¡Ganador de paquete! ¡Es el número tres! ¿Verdad? ¡Nos quedan dos! ¡A ver! ¡Pásalo por acá! ¡Y no te llaméenlo ahorita para que saques otra! ¡Suleyma! ¡Suleyma! ¡Este! ¡Humano santa en la derecha! ¡Bátele! ¡Bátele ahí! ¡Dale! ¡Dale la vuelta! 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 ¡Que se vea! ¡Todos los papelitos que están participando! ¡Y! ¡Suleyma! ¡Saca el ganador! ¡Y es! Carlos Leal Rivera Carlos Leal Rivera Carlos Leal Rivera ¡Enseñalo para allá! ¡Es el número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Y ahora sí! ¡Ahorita el número cinco! ¡Te va a tocar! ¡Para ahora! ¡Sícalo por la izquierda! ¡Nos dos manos están muy escasas! ¡Con la vuelta! ¡Ahorita completa! ¡Ok! ¡Levante! 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 ¡La quinta ganador! ¡Y es el último de esta tarde! ¡Y es para... ¿Qué que será más? José Eduardo Roble Lozano Porque Eduardo Roble Lozano ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Ganaste un paquete! ¡Que les voy a decir otra vez que incluye este paquete! ¡Un kilo de tibón! ¡Un kilo de cowboy! ¡Un kilo de showery! ¡Un kilo de rachel skin! ¡Un kilo de new york! ¡Un kilo de chorizo! ¡Un kilo de quesadero! ¡Chistorras! ¡Egollitas! ¡Dos bolsos de carbón! ¡Y hasta yo me voy a ir! ¡Porque hay mucha carne que compartas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pase premium! ¡Ay! ¡Ya te puedo! ¡Abre cuenta! ¡Abre copas! ¡Eso es! ¡Así que bueno! ¡Mampi! ¡Eso es lo que estamos dando acá! ¡Es premium! ¡Venga a ser disfruta! ¡Porque todavía hay carne para regalar! ¡Tenemos un de verdad! ¡Un infinito de cortes! ¡Y como les decía! ¡No porque sea premium! ¡Significa que es caro! ¡Son premium! ¡Porque la calidad es top! ¡Pero los precios son bien accesibles para todos! ¡Y todos merecemos un buen corte! ¡Una picaña vacío! ¡Unas costillas! ¡Un showroom! ¡Un new york! ¡Un tibón! ¡Un top ciclón! ¡Un tomate! ¡Todos podemos comprarlo! ¡Así que vengan a ser! ¡Conozca lo que tenemos aquí! ¡En carnes premium! ¡Esa avenida construcción! ¡668! ¡Local 1! ¡Así que bueno! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros nos despedimos ya! ¡Nos despedimos de aquí! ¡De carnes premium! ¡Ahí está! ¡Nos despedimos ustedes! ¡De carnes premium! ¡Un rato acá, Pandy, porque acabo de hacer muchas rayeras! ¡Se van a ser! ¡Para que la gente lo pueden venir y despejar lo que tenemos aquí! ¡En carnes premium! ¡Yo soy Villanio Rodríguez! ¡Adéngase, adéngase! ¡Avengase, adéngase! ¡Las chicas de bienes de Inferio! ¡¡A Colima! ¡Ay ! ¡Qué bonita! ¡Hola amigos de Archivo Digital! ¡Estamos completamente en vivo aquí desde carnes premium! Para que se vengan porque están festejando el Día del Padre Así es que venga, amigazo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien Oye, para que nos platiques las promociones que tienen por el Día del Padre y todo lo que manejan aquí Claro que sí, tenemos en promoción todo lo que son cortes nacionales Tenemos Ribay, hay New York, hay Cowboy, Tibón, Tomahawk Todo el corte nacional lo tenemos en promoción en este mes del Día del Padre, en 2.50 el kilo Y tenemos la Arrachera Nacional, ya marinada, es que esa te sale en 180 Tenemos servicio de asado para cuando gusten, igual lo pueden asar aquí Ahorita pues como ven, pues tenemos promoción en la compra de cualquier artículo de la carnicería Les regalamos un kilo de Arrachera Esquil, les estamos regalando cerveza Y pues todo lo esencial para la parrilla aquí con nosotros También las muestras que están dando, ¿verdad? Chicharrón, el chicharrón rico también lo tenemos en promoción Es diferente a todo el chicharrón que puede conseguir en cualquier otra carnicería La diferencia de este regio, al chicharrón regio, que así se llama Es que lleva una capita de grasa, todo lo demás es pura carne Es un chicharrón muy, muy suavecito y muy bueno En paquetes, ¿qué paquetes manejas para que mañana festejen al Día del Padre? De hecho estábamos haciendo unos, por ejemplo, una dinámica con la mejor Estábamos regalando cinco paquetes Llevaba cowboy, una pieza de cowboy, una pieza de ribay, de New York Una pieza de tomahawk Llevaba chorizo argentino, toluca corona, carbón Llevaba chistorra, queso y si no me equivoco llevaba una hora de música Una hora de música también Muy bien, ya todo listo, nomás para que lleguen a pasarla bien Pues invitar a la gente que se venga, ¿no? A comprar su carne Invitamos a todos a que se dé una vuelta aquí con nosotros Estamos a sus órdenes Y recordándoles que tenemos servicio de asado También tenemos servicio de ahumado, por si quieren Podemos ahumarles picaña, puede ser vacío Puede ser baby bag, que es la costilla del cerdo Entonces, pues tenemos todo aquí para que se vengan Se den una vuelta y estamos a sus órdenes Excelente, muchísimas gracias Amigos de Archivo Digital, ahí está la invitación Para que se vengan aquí con los amigos de Carne Premium Aquí encuentran de todo, fíjense Aquí también tienen las frutas y verduras Para que lleven todo para la carnita asada Así es que no desaprovechen Ahorita están dando muestras de carne aquí De Arrachera Tejana para que se vengan También están dando ahí bebidas refrescantes para esta calor Así es que dénse una vuelta amigos Aquí por Avenida San Fernando Carnes Premium Así es que dénse la vuelta Y nos vemos en una próxima emisión Gracias por acompañarme en esta transmisión Nos vemos hasta la próxima